Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una nueva forma y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom. La buena noticia está en que cada vez hay más conciencia sobre todo ello. Y por esa razón, cada vez son más las acciones que se están llevando a cabo para intentar resolver el gap del mercado laboral, los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo. La mala noticia es que no vamos al ritmo que hace falta, a lo que habría que añadir, que necesitamos resolver además el gap interno de competencias que aún tienen muchas empresas. La cuestión es cómo, cómo lo hacemos. Y para ello, para empezar, quisiera presentaros a la persona con la que hablaremos sobre todo ello y mucho más. Marc Altimiras, vicepresidente para el sur de Europa de Cornerstone, con quien reflexionaremos sobre lo que nos transmitió en el evento que organizó Cornerstone junto al Observatorio de Recursos Humanos, encuentro que giró en torno a cómo liderar la revolución de las competencias. Así que, ¿qué os parece si vamos a la primera pregunta? Hola Marc, háblanos de la revolución de las competencias. Pero sobre todo, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Y por qué ahora? El mundo va muy rápido, requiere que nos adaptemos. Las empresas necesitan que sus empleados y sus personas se adapten, pero la realidad es que eso no está ocurriendo. Incluso es peor porque en un estudio que hicimos en 2021, lo que viene a decir es que lo que opinan los empleados que están haciendo básicamente las empresas para ayudar a desarrollarles, pues ha ido a peor un 31% comparado con lo que se estaba haciendo en el 2021. Por lo cual, no solo somos conscientes de que hay esa brecha, también somos conscientes cada vez más de que el problema es más complicado de resolver de lo que parece y que básicamente, más que irá mejor, vamos a peor. Vamos, que en un entorno tan cambiante como este y de enorme escasez de perfiles digitales, las empresas tampoco consiguen que sus empleados adapten sus competencias a los nuevos tiempos. ¿Un problema externo y un interno también? Lo que está claro es que la formación actual en skills, en habilidades, en competencias no está siendo efectiva. Por eso ese incremento de la brecha. ¿Por qué no es efectiva? Primero, porque está liderada por la empresa, cuando en realidad en el mundo que vivimos, básicamente quien tiene más conocimiento de sus necesidades es el propio empleado, no la empresa. Por otro lado, las iniciativas que se están haciendo para formar en competencias y habilidades tienen un alcance muy limitado, no son ni mucho menos para todos los empleados de las organizaciones y en muchos casos es muy generalista. No todo el mundo tiene una comprensión exacta de las habilidades de sus empleados y, por lo tanto, le puede ofrecer lo que necesita. Entonces, la raíz del problema está bastante clara. ¿Lo ves también así? Y mucho de lo que se ha venido haciendo últimamente es lo que yo llamo paños calientes. Pues hace, como vemos que hay una transformación digital, pues venga, vamos a formar a nuestros empleados en ocho competencias digitales. Esto es muy, realmente, el mundo es más complejo. No solo son ocho competencias y ya ha resuelto el tema de la transformación digital. Paños calientes. Me gusta mucho la expresión porque lo deja clarísimo. Se hacen cosas, pero no son suficientes y tampoco en la profundidad que hace falta. Otras cosas que se están haciendo bastante es decir, mira, veo que la formación es algo que todo el mundo me está diciendo que tengo que mejorar. Me lo dice el Banco de España, me lo dicen en Davos, me lo dice todo el mundo. Pues venga, voy a comprarme la librería de contenido mejor que pueda encontrar en el mercado y ya tengo el tema resuelto. Bueno, pues bueno, el problema real es que se está viendo un incremento en la inversión en librerías de contenido amplios, pero el gran problema es de adopción, ¿no? Una vez tienes la librería, pues ¿qué haces con ella, no? ¿Cómo la pones a disposición del empleado? Sí, porque es como tener un libro. Si no te lo lees o no lo estudias, puede que te quede muy bonita en casa, pero no habrá cumplido su propósito. ¿Y más cosas, más errores que se estén cometiendo? Y otras cosas iniciativas que estamos viendo que tienen alcance bastante reducido es decir, bueno, vamos a focalizar toda esta formación o toda esta inversión en formación solo en la parte pequeña de la empresa, ¿no? Básicamente los high potentials o prácticamente en departamentos concretos para competencias concretas que otra vez no llegan ni mucho menos a todos los empleados de la empresa. ¿Y entonces cuál es el gran problema de todo esto, Marc? Entonces, en este sentido, el gran problema que tenemos como Departamento de Recursos Humanos, como organización, es que realmente solo los empleados conocen sus necesidades. Porque son tan cambiantes, dependen de lo que los clientes les piden, depende de los proyectos que tienen que abordar, depende de multitud de cosas que la propia organización no sabe ni puede prever con anterioridad cuáles van a ser. En pocas palabras, una gran incertidumbre y complejidad que debemos aprender a manejar, pero que de ninguna manera nos deben servir como excusa para no hacer nada. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcast porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición, muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Tras profundizar sobre la raíz del problema, con Marc Altimiras nos preguntamos, ¿y cómo pasar del problema a la solución? Marc, ¿puedes compartir con nosotros tu forma de hacerlo? ¿Y quién debe liderarlo? ¿Quién debe liderar la formación? Entonces, en una formación basada en skills, realmente quien lo tiene que liderar es el propio empleado, que es realmente el que tiene la necesidad de mejorar y que realmente tiene el conocimiento de lo que necesita. Y tiene que ser realmente una formación muy personalizada. No vale lo de darle un itinerario de 50 horas para que se forme y ya está, y considerar que el problema ya está resuelto. ¿Y entonces qué tiene que hacer la empresa? La empresa realmente lo que tiene que ser aquí es un facilitador, tiene que ofrecer una serie de recursos y herramientas para que los empleados puedan desarrollarse de la manera que necesitan. Y tienen que ofrecer una serie de herramientas cuya experiencia del empleado sea muy buena para evitar que los retos de conseguir que los empleados se focalicen en algo son enormes. Y encima la experiencia que tienen con estas herramientas que les estamos ofreciendo es baja, pues se van a ir a otras cosas. Y muchas veces lo que vamos a tener es que ir a buscarles dónde están trabajando. En vez de esperar que los empleados vengan a pedir formación, tenemos que ir a buscarles dónde están trabajando. Si están trabajando en una herramienta de gestión de proyectos, pues tenemos que ir a cazarles mientras están haciendo ese proyecto y pueden tener esa necesidad de desarrollar una habilidad en concreto. Claro, y de alguna forma hay que ir. Por lo tanto, el paradigma de cómo se forma en competencias es totalmente diferente al tipo de herramientas que se han utilizado tradicionalmente para formar. En los cuales algunos, diciendo que la formación que se va a hacer es por competencias, sin cambiar las herramientas, se creen que el problema está resuelto. Pero en realidad, como vemos, lo único que hace es incrementarse. El problema se incrementa y por ello tenemos que hacer una formación eficaz basada en skills. La pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo empieza? El paso uno, obviamente, que es comprender las habilidades que como empleado, como persona, uno tiene. Y de estas habilidades, una vez que comprendes cuáles son las que posees, ver las que vas a poder necesitar en función de tus proyectos, de la posición en la que ocupas, etc. Esto es una tarea que no es nada fácil, porque de habilidades hay un montón. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta detección de habilidades? Es un reto realmente importante. Eso. ¿Y después qué? Si yo fuera capaz de conocer todas las habilidades de mis empleados, pues como organización, podría rápidamente identificar cuáles son las personas que básicamente me pueden ayudar en un proyecto concreto, a solucionar un problema que podría tener con un cliente en un momento determinado, o quién podría ayudarme a impulsar una iniciativa para las cuales necesitas unos skills determinados. Básicamente, me estaría ayudando en todo el tema de movilidad interna, en todo el tema de identificación de personal para ciertos proyectos. Estaríamos hablando entonces de herramientas que para las personas a nivel individual podrían ser muy interesantes, porque podrían ayudar en el plan de carrera y a generar segundas oportunidades. ¿Y qué más se podría hacer si nos centrásemos en las personas que se tienen que formar? Podemos ayudarle, pues básicamente explicándole qué habilidades necesitaría para poder ocupar en un futuro un rol que le interesa, ¿no? Y básicamente no solo decirle qué habilidades, sino incluso decirle qué contenido, qué formación, qué desarrollo le podría ayudar a desarrollar las habilidades que necesitaría, ¿no? Y si todo es tan fácil y si todo es tan importante, ¿por qué no lo hacen ya todas las empresas? ¿No debería ser precisamente esto lo normal? El problema es que hay una serie de desafíos que son importantes. El primero sería cómo yo identifico las oportunidades, las habilidades de mis empleados. Necesito una taxonomía, ¿no? Una taxonomía va más allá de una lista interminable de, diríamos, de skills. Es otra cosa, ¿no? Es básicamente un motor de inteligencia artificial que en función de mi currículum, de mis experiencias pasadas, de mis proyectos, pues me va a poder ayudar a identificar cuáles son estas habilidades, ¿no? Y eso me lo va a permitir hacer sin que yo tenga que identificar una a una de una lista, pues básicamente cuáles son estas habilidades, ¿no? Por lo tanto, construir estas taxonomías de habilidades que funcionan sobre inteligencia artificial realmente es un desafío importante que no se puede, que las empresas no pueden desarrollar por sí mismas, ¿no? Entonces, para liderar la revolución de las competencias, las empresas deben conseguir que sea el propio empleado el que defina su camino dándole visibilidad. Pero también hay que asegurar que todo esto se hace con las herramientas adecuadas, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, motores de inteligencia artificial. ¿Y algo más? Por otro lado, tenemos que ser capaces de identificar las brechas de habilidades. Una vez tenemos esta taxonomía de habilidades que me va a ayudar a identificar las habilidades de mis empleados, tenemos que, de alguna forma, tener información para poder identificar dónde están esas brechas, ¿no? Qué nivel tiene para cada una de esas habilidades, qué habilidades se necesita para los puestos o los proyectos en los que está el empleado y poder identificar ese gap, ¿no? Para eso tienes que llegar a todos los empleados de una forma fácil y obtener esa información. ¿Hora de modernizar la comunicación de tu empresa? Déjanos ayudarte. Somos Evercom, agencia creativa de comunicación y marketing. Hacemos posible que tus clientes conozcan tu empresa, te comprendan y que las gustes. Pero, sobre todo, que estén más interesados en comprarte. Porque todas las empresas tienen al menos una buena historia que contar. Aprende más sobre marketing y comunicación empresarial en el podcast Voice to Voice, Voces de Comunicación y Marketing o en nuestra web evercom.es. Llegar a todos los empleados. Y cuando tengo muchas habilidades y muchos empleados, de nuevo, se hacen imprescindibles las herramientas digitales y, por supuesto, la inteligencia artificial. Porque lo cierto es que a menudo vemos la tecnología como ese detonante de todos los cambios y, por supuesto, de la revolución de las competencias. Pero la realidad es que, a su vez, es la herramienta que nos permite enfrentarnos a una situación así y salir, como me gusta decir, airosos de ella. Porque si somos capaces de sacar lo mejor de todos y cada uno de nuestros empleados, seremos capaces de sacar lo mejor de nuestra propia empresa. Seremos capaces de sacar todo su talento. Y ese es hoy, precisamente, el recurso más valioso de las organizaciones, la clave para competir. Así que toma buena nota. Toma buena nota de estos consejos y de las recomendaciones que nos ha dado Marc Altimiras. Así que a por ello y buena suerte en esta nueva era. En la era de la revolución de las competencias. Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias. Un podcast realizado junto a BCC Digital gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom. Unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la Cuarta Revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización. Y por ello estoy orgullosa de que sean mis compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo. Jimena Pérez Ferrara, producción general. Edición y diseño sonoro Nicolás Morbelli y Marco Toniccio. Colaboración en guión y producción creativa de Potland con Lucía Loperriato y Luciano Pozzi. Enrique Ballesteros, marketing y creatividad. Voces infantiles de Mari Ariadne Urrea y Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios. Gracias por ver el video.